¿Quieres aprender a hacer esta caja tan chula? Pues te enseño en tres sencillos pasos. Los materiales que necesitamos para hoy son guantes, esponja, una caja del tamaño y de la forma que nosotros queramos, un recipiente con agua, pinceles, pintura blanca para imprimar y dos colores que nos gusten. Y de manera opcional, barniz. Una vez que tengamos nuestra caja seleccionada para pintar, lo que haremos será ponernos unos guantes para no mancharnos las manos en exceso. Y ahora ya estamos listos para comenzar. Cogeremos un recipiente y echaremos nuestra pintura blanca para imprimar. Si la pintura está muy espesa, siempre puedes rebajarla con algo de agua. ¡Vamos! ¡Vamos! Una vez que tenemos nuestra caja completamente imprimada y seca, vamos a proceder a darle la capa del color que nosotros hayamos elegido, en mi caso uno turquesa, pero recuerda que tú puedes darle el color que más te guste. Para pintar esta capa de color no hace falta que seamos excesivamente cuidadosos y luego veremos por qué. Una vez que tengamos nuestra caja completamente pintada, la dejaremos reposar hasta que se seque completamente. Nuestra caja ya está seca, así que ahora comienza la diversión. Vamos a coger nuestra esponja, un pincel y la pintura negra. Con la ayuda del pincel vamos a extender un poco de pintura en una superficie que podamos manchar. Ahora mojaremos la esponja, quitaremos el exceso de pintura y comenzaremos a dar ligeros golpes en nuestra caja. Y este va siendo nuestro resultado, solo te queda acabar la caja con la misma técnica y listo, ya tendrás una caja super molona para guardar lo que más te guste. Como ves, es muy sencillo y divertido decorar este tipo de cajas. Y si quieres aprender más modalidades como esta, no olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos. ¡Gracias!